El cambio que hubo de figuras no políticas, que le ganaron a figuras políticas, en el caso de Bolli, ahorita Génesis, ¿cómo se llama? Anímenes, no te me vayas, estoy asustado. ¿Cómo se llama la joven que dijo... Una joven ahí que nunca yo la había visto en el ambiente político, entre otras figuras que han surgido de la nada, igual que el mismo candidato presidencial Gonzalo Castillo, que ganaron la precandidatura para ser candidato a una jurul como senador, como diputado, etc. Nuevas caras, aquí mismo surgieron también nuevas caras en algunas posiciones. Está el caso de Nicolás Hidalgo, que nunca había aspirado a una posición a nivel de diputación y de senadoría, que también salió. Y me dijeron que Mildred Sánchez había salido. Mildred Sánchez también, una cara nueva. Mildred Sánchez, que es mi candidata, declarado, ¿eh? ¿Dúela a quién le duela? Rafael Arcángel. Rafael Arcángel. Ah, esa joven, ¿cómo se llama esa joven? Eh, eh, Imerca, ayúdame. ¿Cómo? Chelly Gómez. ¿Y a qué aspiraba eso? ¿O aspiró? Entonces, ¿a qué era que ella aspiraba? Regidora. Chelly Gómez. Entonces, esos son los algoritmos que utilizó Gonzalo. Ella de la corriente de Gonzalo, me tengo entendido. Esa salió, ¿o es la misma? No, es la misma. Sí, pero míreme a mí, que es conmigo. Sí, mi chata ya está bien. No, es que yo no la conozco. No, no, ni yo tampoco la conozco. Yo no sé quién es. No, por ejemplo, ahí está. A esa le salió gratis. Sí. No, yo hubiese votado aquí. Si veo la cara de ella, aquí. Bueno, pero ella es un congreso de turismo. No, no. Regidora. Entonces, ahí está el boli, que es de la corriente, Bolívar Valera, de la corriente de Gonzalo. De Gonzalo. Que también ganó. El pupilo de Roberto Salcedo. Ganó como ahora el candidato a diputado. Entonces, ese es el algoritmo que yo digo. Porque, ¿cuánto le sumó a Gonzalo, ese señor? Pero ahí está la hija de la Tora. Buena o mala, ella se pronunció. Está Johnny Estrella. Está Santiago Matías, a lo foco. Uno de los mayores influencers que tenemos en el género urbano, en la juventud, que también estuvo apoyando a Gonzalo Castillo. Pero estuvo el caso del clásico, el mayor clásico, que incluso llevó, él llevó, arrancó por varios barrios de la capital y llevó a esos jóvenes a votar. Ahí estamos viendo las imágenes. Por eso es de las contradicciones que tiene el argumento que hace Leónel Fernández. Leónel Fernández es el ciudadano dominicano que ha tenido el privilegio de ser presidente, que mayor cantidad de proyectos tecnológicos ha implementado para el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, escuchar a Leónel Fernández decir que no sirve, que no funcionó un sistema electrónico como el de la votación que hubo ayer, como que no le luce. Además, Leónel Fernández vendió República Digital, RD. RD Digital. Lo que vino aquí, inclusive, y expuso que todo va a ser... Y también vendió el internet gratis. El internet, el Wi-Fi, ese tipo de cosas, todo. Entonces, de repente, como que no le queda bien. Y Gonzalo, por el contrario, entonces fue el que asumió ese liderazgo en el manejo mercadológico de su figura, porque fue en 66 días, señores, en el que Gonzalo se hizo presidente, candidato presidencial, con grandes potencialidades para ser el presidente de la República, como él dijo en su discurso anterior. Mira, ahí estamos viendo a Gonzalo, con su equipo, que conectó incluso, o sea, mucha gente quiso decir que esa camisa a mangas cortas, o sea, Gonzalo, su estilo, antes de él imaginarse que iba a ser candidato presidencial, tenía ese estilo, que mucha gente quiere decir que es un estilo para conectar con la juventud, no. No, no, desde que él llegó a Obras Públicas, inclusive, él usaba uniforme, igual que los empleados normales, con una camisa a mangas cortas, que es la Secretaría de Obras Públicas. Sí, sí, no, exactamente. Entonces, ahora, la estrategia de Danilo Medina, sangre nueva, porque fue una estrategia de Danilo Medina, no de Gonzalo. No, no, Gonzalo fue una herramienta. Danilo Medina llevó a Santiago Matías al Palacio. Al Palacio. Y al Boli. Y al Boli. Y a Correa, que Correa cogió miedo, si no hoy fuera también candidato. Entonces, Danilo se dio cuenta que el mayor porciento de votantes hoy y los que mueven masa son jóvenes. Y los jóvenes, que fue lo que dije ayer, independientemente, por mi generación, quizás también la suya, uno no conecta, que te represento Santiago Matías, que realmente ha hecho cosas buenas, cosas malas, pero uno no lo científica porque uno anda con los pantalones en el suelo, nunca lo sé. Entonces, lamentablemente, sí hay que ser realistas que demostraron ese poder de los urbanos, la juventud, y los milenios, que son los que tienen el poder político ahora. Y fue lo que hizo acopio directo Gonzalo. Sí. Gonzalo manejó la campaña en las redes. En las redes. A la televisión, por la limitación que tenía con la Junta Central Electoral, fue menos. Su trabajo mercadológico fue a través de las redes. Usando las redes como herramientas. Otro dato. Ah, no, que Lionel gastó menos que él. Señores, Lionel era una figura que lo conocen hasta luego extraterrestre. O sea, tres veces presidente, estadista y todo. Gonzalo tenía que hacer un mayor esfuerzo de posicionamiento porque nadie conocía la cara de Gonzalo. Y funcionó porque hasta lo leonelista, todo el mundo, en vez, cuando iba a los medios, de hablar de su candidato, pero como su candidato no necesitaba publicidad, hablaban de Gonzalo. Le estaban sumando voto a Gonzalo. Pero también, Lionel, en este momento en que Danilo Medina anda todos los domingos con camisa de manga, como le llaman, vestido normal, no, Danilo, en la visita sorpresa, y camina y va a inauguraciones en Chacabana, normal, y con camisa remangada. Y gorrito. Y gorrito. Entonces, en siete años, con ese tipo de figura presidencial, y Lionel no se quita un saco.